La canos que dos canticas en el servicio de canto Nuestro mensaje es cantica Conte na Cristo Nuestro mensaje es cantica Conte na Cristo Conte na Cristo, ave Si vos t'invales a punta cura Conte na Cristo, conte na Cristo Si vos viras notin' alegría Conte na Cristo, ave Conte na Cristo, conte na Cristo Conte na Cristo, ave Conte na Cristo, ave Conte na Cristo, ave Si vos t'invales a punta cura Conte na Cristo, ave Si vos t'invales a punta cura Conte na Cristo, ave Conte na Cristo, ave Conte na Cristo, conte na Cristo Suave Amén 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 En el sangar de Jesús, mi salvador, limpia mi ditur, mi maldad. Tu meter mi vida, cielo, oh Señor, vivo pa' tu retenidad. Humile, blanco, Señor, por papias en perdivo amor. Y mi mente y su poder, uséles en forma bonor. Lava mi negra, en el sangar de Jesús, mi salvador, limpia mi ditur, mi maldad. Tu meter mi vida, cielo, oh Señor, vivo pa' tu retenidad. Tu ma Dios, mi voluntad, vivo so en estertad. Y mi pobre corazón, vos tronos en por lo etá. Lava mi negra, en el sangar de Jesús, mi salvador, limpia mi ditur, mi maldad. Lava mi negra, en el sangar de Jesús, mi salvador, limpia mi ditur, mi maldad. Tu meter mi vida, cielo, oh Señor, vivo pa' tu retenidad. Amén. 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 Jesús, lo iluminamos vida, curva con Jesús, pura herida, lo besará, vivo en el, en el universo, por si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Por si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Por si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Por si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Por si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Por si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Por si mambo sin aquí. Por si mambo sin aquí, sempar. La cosa grande. Por si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Por si mambo sin aquí, sempar. Una vez más oscureció. El sol se fue del corazón, yo ya no puedo soportar. Si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. Si mambo sin aquí, sempar. Si mambo sin aquí, sempar, mal eres un. 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 Si mambo sin aquí, sempar. 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 Solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz. Hay un cielo que será mi hogar. 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 Hay un poco más. Hay un cielo que será mi hogar. Hay un cielo que será mi hogar. Hay un cielo que será mi hogar. ¿Está bien? Hay un cielo que será mi hogar. 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 para vivir para siempre. Acompáñanos sobre la noche y acompañanos durante la semana nuestra pedida en Cristo en su nombre. Acompáñanos sobre la noche que nos tiene hasta aquí delante. Hermanos, nos sufrimos, nos tenemos una condición que ayer mañana nuestra papilla dijo, arriba, arriba, más bien nos queremos presentar al Espíritu Santo que nos tiene el encargo de transformarnos, de guiarnos en la transformación. La que nos comprendemos, hermanos, que el Espíritu Santo no puede hacer aquí contra nuestra voluntad. Y si no quiere cambiar, no puede cambiar. ¿Amen? Hermanos, si no quiere cambiar, te son con Dios, pero Dios cambia. Y bien de extremo, que cambia. Ahora, cuando nos cambia, no es más, mis cosas, vamos para operar, vamos a ver. Te doctor, tengo operado, gustando el doctor. Ojo, no, te meto. Pero soy bueno para niñar, hermano. Ahora tengo que ir a morir, en todo, en morir, y dice. Ok. ¿Qué más, hermano? Banda en Eremías. Banda en Eremías, capítulo 17. Y no sé para qué tú, enán. E Eremías, capítulo 17. Nosotros, por lo menos, tratamos, la Biblia, describí, pero nosotras, tenemos consenso, no, y después, donde pica, en Eremías, tenemos consenso. Tiene un dicho, de avisar, un dicho popular. En mente de ene, cabez, vamos. ¿Vas a que la Biblia, en mente de ene, depósito de pica? En la caja, hermano. Almacén, en la Biblia, de contéiner, hermano, contéiner de pica. El problema es que no final, Dios no va a decir nada más para nosotros, Dios que es papo con nosotros, para explicar nuestra condición real. Eremías, de 7, versículo 9, 10, es palabra de Dios, es la vida, es la vida. Es corazón, otra palabra, en mente, es la parte central del ser humano. El corazón está más engañoso con tus cosas. Amén? Que me, hermano, atreve, vamos a comprender. Es cosa con Dios, que por nosotros vamos a morir, es cosa más terrible, es cosa más terrible, de culpa de gente, de mente. Ahora, hermano, si vos mente, está malo, mencioname algo, no es culpa de tu boca. O sea, te mente está mal, no es nada. Te mente está dirigido, hermano. O sea, si el mente está malo, ay Dios, me te avisamos Dios para nosotros, hermano. El corazón está más engañoso con tus cosas, y está totalmente corrupto. Amén? Palabra de Dios. ¿Quién puede comprender? ¿Vale? No es realista, nos está comprender en nuestro propio corazón. Te dice que, al menos, esto, ¿Vale? 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 me dejó aquí. Nosotros somos como ser humano, la humana bíblica ayuda a nos comprender nuestras condiciones, que Dios crea gente perfecta y Dios para mirar con gente a transformar de perfección dentro del estado de pecador humano, pecaminoso. Pero Dios solo comprende el estado aquí. Antes aquí nos ayuda. Es el corazón de nuestros problemas, no es lo que nos hace. Es el corazón de los corruptos que nos avisa. Entonces nosotros no podemos comprender. Se preguntan, ¿quién podemos comprender? Entonces nosotros no podemos comprender para ayudarnos, para explicarle a nosotros, hermano. Dios, versículo 10, a mí, Señor, está escudriando el corazón. A mí está escudriando la mente. A mí está en la mente de Dios la vida. Para dar a cada uno según su conducta humana. según su conducta, según es fruta de su hecho, hermano, yo no puedo pensar blau en tu haces marrón en tu trabajo. Si yo pienso blau en tu haces blau en tu haces. Si yo pienso en blau en tu haces blau en tu haces. Pero si yo pienso en tu haces mango, en tu haces cosas. Si yo pienso en tu, si yo pienso en tu haces. Si yo pienso en tu haces, hermano. Si yo pienso en tu haces, hermano, me me parece que es la mejor intención, con todo lo que me puse así, para tener una buena impresión de gente, ahora a gente dice, aplauso tremendo, Dios dice, pero no puede ser, pero aquí con nuestras condiciones, así vamos a ganar, hermano, ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien los dos costanos, ya? dos picanos, hermano, con el Espíritu Santo, los costanos, hermano, no tenemos nada de arrepentimiento, pero es cristiano, hermano, dos picanos, con las tropas cristianas, hermano, básicamente, alto nivelista, está mentira con orgullo, hermano, ¿no? ¿no? ¿por qué miramos que si hay una bebida doble aquí, también con que te dio un circo, está así, con así, no es bueno, con él no conocen a querer, hermano, así, no es bueno, así, Jesús es hipócrita, él no puso acto, hermano, con falsedad, así, pero es verdad, está, con la bebida doble, hermano, con solamente eso, hermano, solamente Dios, puede ser, en su oreja, stop, que coco, y, hermano, y, hermano, pero es un poco ganado y eso es claro que el problema está en nuestro corazón y pica y pica romana está encerrando, lo sabía que la conversación de hoy y pica está encerrando el pensamiento y la acción y pica esta pensamiento solo de sentido para la gente en el momento que me caí de un pica de mi pensamiento delante de Dios me tengo que pedir perdón algunos de ellos están hablando de la acción de si no viera para mí y pica romana para Dios no sé que me acordó en barrio y el Señor por donar me pica de seno a pekico, pues está mi mente, no me no mire pero Dios entonces me pide la en Dios, no me emplee nada, no me pretende pero no me pide la en Dios, voy a ir a ir a ir a ir a ir a Dios para Dios mirar a blosso, te padeo bien para for entonces me está claro para nosotros Jesús avisa, eso es un cuac como es, para comprar de cualquier cosa funciona eso es un cuac como es, para desee ya cometer adulterio con el dentro del corazón que mi adulterio está comenzando en la acción romana adulterio está comenzando dentro del corazón está pasando romana ya va adulterar, acaba dentro del corazón voy a practicar automáticamente amén si el Espíritu Santo me logra parer dentro del corazón delante de Dios va a cometer adulterio pero por lo menos va a escapar en mancha como el en el otro es el peor romano pero delante de Dios está picando Dios no me sigue a escribir con Facebook tampoco Dios es la dirección de mi cámara y tu papi es como misa, así que pasa solo voy a ver si el Facebook se tocó romana me llame Facebook con Facebook ahora está fiezo con vida con culpa tú 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 ¿Cuál es la vida, hermano? Él va a comenzar con cara, pero va a ser, hermano ¿Ok? Entonces, para nosotros compro que Dios que me hizo hoy en noche, hermano, Jesús avisa Hermano, nos deseo que nos nos pueda controlar Pero como está en controlado mi deseo si el diablo saca o manipular ¿Qué es, hermano? Hermano, por lo menos cuando me piensas, ya me deseas ¿Aló? Pablo, mi hermano, nos está parado como él Dios dice el problema que nos tiene en nuestro corazón, antes de estar más corrupto Él está engañoso Ahora me viene y piensa, ya me deseas, ya acaba ¿Tú me pones que Dios me dice que Dios me da inocente, me está ¿Tú me pones que Dios me da Señor por donarme a trope? ¡Vamos, Señor, me ayuda a mí! Pero Dios te ayudaba, ¿verdad? Pero me siento delante de Dios A su contacto con Dios, no hay nada bueno así Quizás no en mi no compasar nada Dios sí Dios está en el depósito Camina no en el, no podremos, ¿verdad? ¿Debo consenche? Dios sabe que me pones a pensar, hermano ¿Cómo te gusta? ¿Puedo pensar con él? ¿Ah? ¿En mi error no hay Dios? ¿Tú no hubo tú? ¿Amén? Dios sabe que me está clapa no sobre noche Jesús así nos dice Mira, yo sé ¿Qué importante es estar, hermano? Vamos a leer más la Biblia Vamos a leer más la Biblia Vamos a leer más la Biblia Ah, ya Ok ¿Ahora sí me lleva a ti ¿Quién está bien? ¿Me está ayudando, va? Marcos ahora Jesús 30 vamos a Jesús vamos de Marcos vamos de Marcos capítulo 7 vamos de Marcos capítulo 7 para nosotros al menos tende de Jesús ahora 30 te enviamos algún depósito no está cuidado con el machabón no está cuidado con el machabón no está en el 30 que mente corrupta no es no está durante la camisa tiene que ser un experto que no puede lograr ganar hasta Dios no es un concepto ok vamos en versículo 20 Marcos capítulo 7 versículo 20 querido hermano que palabra Dios te avisa aquí y él avisa a Jesús papiando lo que te sale fuera de gente te esay te contamina gente wow la Biblia no está preocupado bastante lo que te 30 mi hermano el cielo está preocupado bastante lo que te sale si lo que te sale te contamina gente ya la contamina la contamina mi amica para que está su depósito ¿verdad ahí? y después se está contaminado hermano si lo que te sale después se te contamina otro y después se está santo ahí está limpio en el barrio hermano entonces ¿sabes que Jesús que nos comprende querido hermano? lo que te sale fuera de la corazón es aquí te contamina en versículo 21 para sombra fuera de patén fuera de la corazón de gente te sale mal pensamiento mira antes de mí ahora voy para bien y sabe que te tem pero eso sí sabe mal pensamiento fornicación ladronicia matamiento adulterio cuando palabra más simple vamos a explicar y ambos van de forma de cajón para practicar sex para fue matrimonio sin la casa aún Dios te considera pica el mundo te considera un estilo de vida artista no te explicaba como lo practiqué es un estilo de vida humana depósito de pica porque no te digo nunca me diré la última fase antes de la cámara sin estar con simplemente artefacto de bom completo con lujo y detalle video y audio completo antes antes de la cámara super market Como ahora, en el supermercado, estamos en el supermercado para el supermercado. Nunca va un poco para siempre. Creo que estoy hablando de que el supermercado podría ser un poco de bonita suerte, pero esto se hable en un poco de presión. Ojalá de ser muy perfecto. Ayer no le dijo nada, no le dijo nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hu! 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 Tira la lite con esto, que vamos a prohibir el supermercado. pero el chaco botan ya no aguacó lebró venendo a choc se va a ser con la mano 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 era un estilo de vida romano pero Dios ainda te llamé fornicación, adulterio de la romana simplemente practicamente en el que está casado, está atendido de tres personas si en el hombre o si en la mujer entonces el hombre debería tener adulterio de con apesar de que es una forma que tenga que cremas va a ser, va a ser una crema y los artes, va a ser un cambio torno a tueltas alegrinadas y listas va accenor a tu otra una va a ser antirmanera para ver mas lo Rosen ¿como bon que Hm h malo, mal el Quizás si no engarraba Por lo menos Dios que es papo Como es simak Dios que explicaba es simak No es el papo que tiene más amplio Adulterio con la fornicación romana O sea, si tiene un picacho El diablo tiene que exitó romano A woke siglo XXI De la iglesia adventista La fornicación romana con la fornicación romana No se puede ser la obra de Dios Normalmente, eso no se puede ser Lamentablemente Esto no se puede ser Ay Dios Y maldad También engaño, sensualidad Envidia, calumnia Orgulho y bobedad Eso si tú Maldad está aquí Maldad está saliendo Fuera de Padén Y está contaminando la gente romana Si contiene está contaminando La mente Y es consciente está contaminando Entonces, si hermano Bota bien una persona con una Y va a contaminar la otra Maldad está normal para nosotros comprender Con nuestra vida Nuestra naturaleza Y es consciente de que la gente va a contaminar la gente romana Con nuestra madre ¿Puedo hablar? ¿Dónde? ¡Aquí ahí tu! Nosotros tenemos virus que nosotros nos vemos en virus, tenemos virus que tiene virus, tenemos virus que nos vemos en virus, pero los virus nos tratamos de ir a la boca, nos dirá que nos subiremos a la boca. Nosotros nos decimos quebramos el COVID, nos dicen a todos los COVID, y nos dicen a todos nosotros, No hay 8 billones de COVID, no tu corre, Romana. ¿Para serio? Dicono que no separe 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 que no separe. Pero, Romana, no separe. Tu vas a picar, estás peor que la COVID. No separe que la COVID, no te mataste. ¿Picar? Sí. ¿Aló? No te mataste la boca para picar. No te mataste. No te mataste. No te mataste, querido Romana. Cristo te mataste, amén. Tu sangre preciosa, querido Romana. Vamos a nos compro de lo que Jesús dice a nosotros. Jesús es un problema de corazón. Puedo promover que está corrupto, está engañoso. Entonces mira, aquí está salivijero, Romana. Cuando utilizamos 2004. D kind. Puedo promover que no separe, Dios te mataste a Janeiro . De ninguna manera, querido Romana. Vamos a matar. Allora, cuando llega a ese cielo y el corazón está contaminado, janela, como he visto en toda la lucha никогда. Dios no te acuerda. Dios te mataste en ese día. Vamos a matar. Vamos a matar, ¡g antech하면서! Vamos a matar,aturlún к灰úreno. ¿Se da nuestra experiencia aquí? Si nos tende, yo… ah 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 no se un miedo no amara en esta de miedo de picar no se miedo de picar en esto de picar de covic de covic ¡hambul! no se Beltane de covic de covic de picar yabana dos metro cuásto de covic en esto dirige no se no está así, no está así con COVID no es quizás COVID no está lo grabado, porque sí tu bebo de mis hermanos su depósito nos consenche nos mente querido hermano no es no sabe, me lo que más banha piste panha ah, ah, o lo, tú le con el hermano tú simplemente, tú le besé que un hombre con mujer contamina a ver, hermano de Dios, ¿no? entonces, ¿verdad, no? Dios sólo querido hermano usted incendiante, y cuando nos confuser este cosa que nos hace entonces, ni ayudarnos hermano, nada que nos hace sino para ayudar nuestro hermano porque Jesús se conozce para ayudarnos hermano también tenía capacidad nada a pensar, vamos deb porque bata banha bota bici amor pager bici baut bosque dans la correga manteblada, permitido bici amor paker y robes no está mirando la pera banta bici No, 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 no. Se me apoya el video, salga todo lo que está en la dirección, todo lo correcto, voy a practicar, y aquí está abierto y luego está bien. No hay derecho, y está bien. Así que voy a practicar, si te off. No sé de qué compran. Vamos, por que aquí el rato, si vamos a ir a aplicar y no está en el grado de la desviación Die norma Bíblico Está lo que está más importante Está lo que está más importante Si no, es hecho Como a desviar Amén No, pero mi baile Completo, va, va Completo, va Va, va No está el tamaño Die paso Si no, es difícil Las cosas No, no, está No, está Suplast 한� No, 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 está Y no Tod John Ha zan que no se puede llamar por estar ahí acá ok es vício, es roya no por ejemplo está simplemente sintoma no visible de un corazón que abandona Dios no se miran de desviar, no se miran de la psicóloga no se miran de la psicóloga, no se miran de la psicóloga no se convertir, sigue así automáticamente no se convertir sigue así automáticamente es abandonar Dios Dios te daba la fuerza para que vayas a hacerlo Si es malo, si es malo como un proceso natural. Si es un pecador, ¿tienes que no nos hace picar? ¿En serio, hermano? ¿Tú vas con nuestra mente? ¿Tú vas con nuestra información? De nuestra mente, hermano, tenemos dos memorias, es un plazo largo y un plazo cortico, un plazo cortico, un plazo largo. Tiene fuerza y voluntad. Entonces, finalmente, voy a tener la acción. 5.9 aquí. Nos viene desde ahí. ¡Túr, túr, túr, túr día! ¿Ok? ¡Túr día! ¿Vas con nuestra mente? 5.9 aquí. ¿Quién es la información? Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, fuerza de voluntad y nuestra acción. ¿Vas con nuestra idea más o menos? Vamos comprender esto aquí. Voy a estar utilizando roupa y espacio para tener la movida y voy a cooperar más tanto. Nos tenemos cinco sentidos, ¿no? ¿Ok? Nos tenemos cinco sentidos, ¿no? Oló, oído, vista. ¿Nos más? ¿Quién es? ¿Ok? En cinco sentidos, ¿no? Los cinco sentidos, ¿no? Los cinco sentidos, ¿no? Los cinco sentidos, ¿no? Todos los días, todos los momentos, aquí en la hora, ahora voy a salir, ahora voy a estar en casa, ahora voy a estar en casa, ahora voy a tener la movida, ¿no? Simplemente manda información en la mente. Para mi poder hacer cualquier cosa, mi mente manda información, hay que hacer un espíritu. Así en el día, el hermano va a pensar más así, ¿no? ¿Verdad? Para pasar mi información. El hermano va a estar en la mente, para traducir en el blanco, para salir de mi boca, para salir de mi mente, para disimplir la palabra, para salir de mi boca, para salir de mi oreja. ¿Ok? Para hacer un proceso, así en el día, con un corazón, ¿no? El hermano va a parar y preguntarles, ¿no? ¿Cómo se hace el corazón? No se ha un corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? El abierto del corazón. ¿Por qué? El abierto del corazón. El abierto del corazón. ¿Por qué? El abierto del corazón. ¿Por qué? El abierto. Pero no se encuentra información, como la corda. ¿Sabes qué? El abierto. Ahora voy a firmar la información, que está en la mente a corto plazo. Para salir de la mente a corto plazo, y la memoria corta. Escucha bueno, hermano. Ahora la información, ¿de dónde había? ¿De cinco, no? El abierto de la memoria a corto plazo, y la memoria hay, tiene diez segundos, hermano. Escucha bueno. Tiene diez segundos, para el abierto del corazón, que es información. Ahora voy a sacar, ahora voy a retirar, ahora voy a mandarle la memoria a largo plazo. Diez segundos. Para comprender con Dios, mi sabía que nuestra mente está corrupta. ¿No? No. Ahora voy a retirar, la memoria a largo plazo. No. 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 Entonces, procesamiento, simplemente vamos. Ahora, nosotros vemos la misma cosa. Información, esta procesamiento, no esta procesada. Ok? Entonces, sale conducta, comportación, acción. Pero todavía hay un proceso, quizás, vamos para qué. Si no le llega, vamos para qué. Ahora, vamos a ver. Si nos encaja pañón, como información. De nuestra mente, que es colossal. Purificación. Está verdad? La pertama vez se supone que tuve la purificación. De la verdad? De la segunda vez, se supone que tuve la santidad de verdad. De la fieldad de Dios. Quien te haces de la muerte? ¡Si te haces de la muerte! Si no es una pañón mal, te haces de la muerte, te haces de la muerte. Estas veces, que si no hay una película de sexo, pero tu me das que a mi Cristo. ¿Qué quiero mí te as que me das que no sé que mi Cristo? ¡Senta abajo querido hermano! El momento de pensar que usted ganha a mí, usted ganha a mí, usted ganha a mí. Usted va a usar bombón cuando te acoy. Ganha, voy a estar ganhando. Vamos a decir con Dios si nuestra mente está engañoso hermano. La mente está procesada, hermano. Lo que diabo está solo para que no se informaciona suficiente para no pasar. Va a tener nuestra memoria a largo plazo. O digo con, esta sorpresa la memoria a corto plazo está corrompida. Si nuestra mente se acoy, suena la memoria a corto plazo está calvada. Si nuestra mente está corrompida, usted quiere decir que no sepas nada. Si nuestra mente no pieno, usted está sucoando. Pero si nuestra mente está en corto plazo, usted cura, lo que Dios quiere purificar, el hombre es peor y mira y escucha bien la una pareja. Siempre sale para que no sepas no, la gente no sepa la memoria a largo plazo. Si dice con, usted nunca más se puede hacer. Deja, que se acoyen con usted. El problema es que el cristiano tiene tantas familias, tantas familias, tantas familias que pica a Eden con Dios en santidad. Cuando la Biblia dice, quizás dos capítulos, pero la abominación es que son dos o tres días de Jesús, tantas horas. La Biblia dice, ¡yes! ¡Pomp nos a pompe con él! ¡Mira aquí! ¡Pomp nos a pompe su memoria a largo plazo, en poscapa! Si se escuchamos, ¿como? ¡Mira! ¡Ponemos! 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 ¡Cuál es un suspenso! ¡Qué está bien! ¡Ponemos! ¡Ahorita dale! ¡Ahorita mattel! ¡Ponemos a pensar en la televisión! Pero compro de cómo está el proceso de mente. ¿De qué es rabia? ¿Te nervios? ¿Por qué tal? Está aquí por estar enseñando. Hay información de tu mente. ¡Dale más te pocas! ¡No voy a enseñar esta televisión! Aquí, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente… la gente, 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 la gente… la gente, la gente. Toda la gente, la gente, la gente, la gente, la gente, ¿a mí? Pero Dios es lo que más, te atrapó mente ahora mente corrompe Dios de una mejor manera Padre Che, está con la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo turmán, ahora que pasión anda mal no tengo problema ¿qué? ¿qué pasa aquí? ajá, ayúdame ok, entonces la justicia si nuestra información está justicia si nuestra información está justicia querido turmán, entonces nuestra comportación está justo ¿amén? porque te hablo así escucha, bueno romana si nuestra información está picada suficiente de nosotros todo lo que tengo en el momento de 30 años y 30 años romana ahora va a bajar el agua y va a matar y va a matar y va a matar y va a matar de una fruta ahora me está tratando con el millón para limpiar con el rato y va a matar y va a matar y va a matar y va a matar mientras nosotros vamos, vamos así si nos pasa y va a matar ¿no? bueno, tener son rbrushos que no tenga ¿no? eso así que no va a matar es que � programar el santo ahí nos hemos Waterford van a matar pero te fuel la en plancha y demanda para que se pique. El sacón está muerto. El saco se pique. 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 Finalmente se pique. El saco se pique. Lo que Dios quiere para que se pique. Con más tantas palabras de Dios. Más tantas justicias. De momento. El saco se pique. El saco se pique. Porque Dios está suave a ser humano. Para que se pique. Así no tanto justicia. El saco se pique. 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 Abana. El saco se pique. Eese que проблемы�. El saco and Inglaterra. Eles se pique. Los saca. Además de lo que se hace malo, no te permite como rea, como uomo, o no niña, como te vas y tengas que practicar! Y yo tengo problemas mentales. Yo soy un filter con la mente a corto plazo. Hoy vamos a coer. Hay memoria a largo plazo. Si, no. ¿Qué me importa, hermano? La iglesia empieza a cansarme, que soy mucho. ¿Puyn cero? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que viene? Seguimos mañana. Ok, querido hermano, vamos a seguir mañana a la noche Si nos comprendemos, sabe que hermano Pablo, hoy en la noche me está contento Vosotros, María, si ove, Señor, con nosotros para comprender el proceso Si, Señor, mi semente está corrupto, me apunta a Dios, me apunta a Dios, me apunta a la mente Mas pica a verdad, si no leo pica a la verdad, Dios te pica a la corrupción Nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos correctamente Esto es como la� Así, coyo, todo lo que no No caso, se te den lên, estaba ardiendo, AFG, me apunta a la madre ¡No! ¡Base malo! ¡Base pica! ¡Basta horta! ¡Base vordiga! ¡Concencio y la gama de duro! ¡Sabe, bebe a la piel dura, que me cansa! ¡Babe agua! ¡Ah, madrune! ¡Te me cansa! ¡Mua, vay, sonha! ¡Mainta! ¡Bondía! ¡Bá peca! ¡Bá horta! ¡Bá fa! ¡Assín está quedó con他們! ¡Quita feje ahora! ¡Quita feje con أنcho! ¡Quita con potase! ¡Bon dios! ¿Se ven a la noche? ¡Mane a noche debe continuar! el camino se queda aquí para que nos pueda llegar realmente a comprender que la opción de nosotros, pero no te pierdas el derecho de vida eterna. Que buen Dios se ven y se nos va a venir hoy. Es aquí un motivo más que uno va a perder más que Dios que es. La que nos está en la palabra para nosotros cantar nuestro cantito que te amo. Ahora vamos a seguirnos en la media y en la social. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.